Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis lindos suscriptores, siempre dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Me encuentro muy feliz y contenta con todos mis suscriptores por apoyar lo que es a mi canal, ya pues aquí me encuentro con Niña Angelita, ella pues ya tiene días de no venir al parque pues en estos momentos le vamos a preguntar por qué no ha llegado usted al parque Niña Angelita ¿Qué ha pasado? Cuéntenos, porque yo la he estado buscando y esperando Pues me gastaré mi querida suscriptora, es para mí un gran honor, un gran gusto saludarla aunque no la conozca así, pero ya la amo, porque usted tiene un gran corazón y se acuerdan nosotros, de todos nosotros, ¿verdad? Yo me pude venir porque es que con mi primera hija murió de parto, ella tiene medio año de fallecida entonces yo me quedé cuidando a la niña porque ya era una gran discípula y estaba habitando mi hija va a trabajar y yo le pido a la niña a la niña, 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 a la niña pero ahí viene aquí y ya bailé y ya bailé y ya bailé Míreme, qué bueno que ella ya bailó y yo vengo llegando pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? por todos los suscriptores lindos que tengo en mi canal como lo he dicho siempre eso es bendición de Dios, tener pues suscriptores lindos una suscriptora que se llama niña Ana María le manda una bendición a usted yo se la voy a entregar niña Ana María niña Ana María, Dios le bendiga por este hermoso gesto porque Dios conoce el corazón y Dios le tocó ese hermoso corazón que tiene porque esto lo voy a comprar, vive desde aquí Dios le bendiga ahora y para siempre, la quiero mucho le doy un gran abrazo, aunque estamos lejos pero que un día va a venir a Salvador y lo voy a abrazar mucho más aunque no tengo dientes, pero la voy a abrazar y la voy a querer mucho, mucho, mucho Dios le bendiga bendiciones bueno pues yo siempre le doy gracias a Dios por un día tan maravilloso que Dios nos regala porque cada día que pasa, se quiera así o no, es un día más de vida que Dios nos da yo estoy muy agradecida con niña Ana María por esta bonita bendición que ha mandado a mi angelita pues que Dios se lo multiplique al 100% muchas bendiciones para todos los suscriptores que están allá a lo lejos de acá de nuestro querido país como lo es el Salvador, el pulgarcito de América, verdad aunque estén lejos, pero uno siempre recuerda a sus amistades muchas bendiciones y que Dios se los multiplique al 100% todo lo que hacen por las mujeres o por los hombres emprendedores que se ganan la vida humildemente y honradamente saluditos a todos mis queridos suscriptores denle like a este video compártanlo con el like es más que suficiente